A todos aquellos beneficiarios que por ahí lleguen y no tengan la certeza de si van a percibir la tarjeta o no. Dentro de esa situación nosotros le pedimos a la población que manejen canales alternativos, como por ejemplo la página argentina.gob.ar donde existe un link que se llama portal Argentina contra el Hambre. En ese link van a poder consultar con el número de documento si perciben o no la tarjeta alimentar y el día que estaría disponible. ANSES también desde nivel nacional ya comenzó a disparar los mensajes de texto y correo electrónico informando a todos los beneficiarios de la tarjeta el lugar que es en las puertas del Cine Roma y el día y el horario. Está destinada solamente a alimentos y a bebidas que no sean bebidas alcohólicas. El control también requiere una responsabilidad del ciudadano y obviamente del comerciante. Va a estar sujeto también a controles por parte del Estado donde si algún comerciante no cumple con el fin, que es alimentos y a excepción de bebidas alcohólicas, va a estar sujeto a una posible sanción. La tarjeta no acumula crédito de un mes para el otro, entonces la persona tiene que comprar todo en el mes. Esto no significa de ninguna manera que tenga que ir a un negocio y comprar todo en un día. Digo, puede gastarlo durante el mes, pero si le queda algún remanente no le va a quedar para el otro mes. Ese remanente que queda en la tarjeta se pierde. Lo que le pedimos es también a los comerciantes sobre todo y a las personas que tengan en cuenta que no pueden cobrarles ningún tipo de recargo cuando van a comprar con la tarjeta, que no pueden exigirle o decirle te doy dinero en efectivo, digo, porque eso puede suceder. Entonces lo que le pedimos es la mayor responsabilidad por parte de las personas que están haciendo, comprando con la tarjeta que es, como dijo acá el gerente, un alivio para los comerciantes, para la economía local y demás, y la responsabilidad de aquellas personas que van a comprar con la tarjeta.